PESA FLOW LOS TENY O LOS CUALTOS LA MELODÍA Y quiero lo que LOS TENY O LOS CUALTOS Por mi me tienes alto Me pagaron mi falto Si me sigue hablando de LOS TENY O LOS CUALTOS LOS TENY O LOS CUALTOS Por mi me tienes alto Me pagaron mi falto Si me sigue hablando de LOS TENY O LOS CUALTOS Que quiero to'y pa' ti 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 Me va a abusar Que lo que Te quiere liquidar con lo mío Porque ando bacano Oye que lo que Y los TENY O LOS CUALTOS Decían mi novia un mensaje barato Criendo que el dinero se consigue en los patios No sé en qué ella piensa Pero yo soy un macho Que no cojo cotorra ni gancho Quisiera darte a to' Atago en un supermercado Pero tú no te imaginas Cómo yo no vengo a los cuartos No vivo en buena vista Vivo resalado Soy de un barrio humilde Pero soy honrado Por la buena soy buena Y por la mala soy malo Por lo mío no Guare mata Es que no to'y pa' ti 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 Y los TENY, los cuartos Con mi me tienes alto Me va a dar un infarto si me siguen hablando del hotel y los cuartos Mi hotel y los cuartos, con mi mente eres alto Me va a dar un infarto si me siguen hablando del hotel y los cuartos Taquilla, porque te pides mi jipeta Ya no estoy pa' ti, estoy pa' la papeleta Por tu estás con tu coro, te solté, respetas Que ya tengo otra, no quiero nada contigo Desde que te dejé, estoy en progreso Semana tú me quitabas cinco mil quinientos pesos ¿Te acuerdas cuando me tumbaste, me dejaste tieso? Duro un mes, comí luego con un yeso Me metiste preso, alante de tus amigas, me negaste un beso Y ahora quieres tener cuartos Y eso, y eso, con mi cuartos no Que uno hace de todo y no le tose la vaina Tú no sabes, el besa flow de este lado Y quiero que, y los tenis los cuartos Con mi mente eres alto Me va a dar un infarto si me siguen hablando del hotel y los cuartos Y los tenis los cuartos Con mi mente eres alto Me va a dar un infarto si me siguen hablando del hotel y los cuartos Es que no estoy pa' ti, es que no estoy pa' ti Me va a dar un infarto si me siguen hablando del hotel y los cuartos Me va a dar un infarto si me siguen hablando del hotel y los cuartos Alturo Estudio Alturo Estudio Slips produciendo Giancarlo Master Roselo Dios al lado Si Tantai DJ Grey Rompiendo instrumentales La indetenible Empresa Fleury Llegale Alfredo Sánchez My Father Dector Consuelo chi Chi Qui Questa Hauta Questa Si Lo Under Con 아�